y lo que llama la atención es que la ruta al Polo Chic allá en Altavera Paz ha sido el escenario de dos accidentes de tránsito en las últimas horas. Por ejemplo, ya le dábamos a conocer el caso de este conductor de motocicleta, pero en estos momentos también se nos informa de última hora cerca de otro accidente de tránsito. Esto específicamente protagonizado por un bus que volcó sobre la cinta asfáltica. Una persona murió en el lugar. Un fallecido y un herido en accidente de tránsito en donde un bus del Servicio Colectivo Exterrano con placas comerciales 119 BQF volcó en la cinta asfáltica por razones no establecidas. Se reporta el deceso del pasajero, identificado como José Saculichín, de 25 años de edad, originario y residente en aldea San Marcos del municipio de Panzós y también resulta con golpes en distintas partes del cuerpo. Sebastián Sam, de 58 años, originario de la aldea Popabaj de San Pablo, Tamaú, del departamento de Altavera Paz. El incidente vial se registró en el kilómetro 195.5 Ruta Nacional 7NE en la carretera al Polochic. Es importante señalar que los demás pasajeros únicamente sufrieron crisis nerviosa, fueron estabilizados por los cuerpos de socorro, no ameritando ser trasladados a un centro asistencial. Sin embargo, el conductor fue detenido precisamente y conducido a la instancia correspondiente en donde tendrá que solventar su situación legal. Desde el departamento...